Hola amigos, buenos días, gracias por acompañarnos este hermoso domingo 7 de junio de 2020, estamos en su programa Entre Broma y Broma, pues como verán, otra vez me encuentro solita en cabina, pero ahorita ya están los enlaces con mis amigas, y siempre estamos nosotros aquí ocupados y muy atentos a las observaciones que se nos están haciendo por parte de nuestro gobierno, de quedarnos por el momento en casita y de mantener esta sana distancia, es por eso que a mí me toca estar en cabina y a mis compañeras pues les toca estar en casita, debido a que yo tengo de cierta manera la facilidad de trasladarme aquí a la cabina, por eso es que así se decide, pero nosotras estamos ya muy emocionadas por este programa, muy agradecidas con todos ustedes por todos los comentarios que nos han hecho el favor de hacernos llegar. Les recuerdo que se transmite en vivo por www.radiosuperacionsmc.com, también les recuerdo nuestras páginas de Face, que estamos en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, les recuerdo que ahí hay una pestañita a la que le dan clic y nos pueden escuchar en vivo, más tarde también pueden ver nuestros programas en YouTube, en el canal de YouTube, ahí también nos pueden estar viendo, ¿no? Recuerden también descargar nuestras aplicaciones, estamos en open.spotify.com, ahí está la de Radio Superación y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, también en nuestra web www.smc.tv, ahí está el link de descarga, también les recuerdo nuestro correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros, si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren contactar a la psicóloga, nutriólogo, a Diego, a Edith, también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es radiosuperacioncmc.com o nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981. Amigos, pues estamos ya enlazándonos con mis amigas, antes de empezar ya mi plática que tengo con ellas de todas las mañanas de los domingos, pues quiero comentarles que hoy junio, 7 de junio, pues es el día del periodista, quiero aprovechar para enviar un saludo y una felicitación a nuestro amigo, maestro, director, el licenciado Cornelio Merlin Cruz, un gran periodista, un gran maestro y un gran amigo, ¿no? Y así también a todos nuestros corresponsales, también a Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio, Faisal, que están también en este gran equipo de editorial corporativo de medios. Les voy aquí a leer una notita que me emisión a favor de hacerme llegar debido a este día. El 7 de junio fue elegido por los empresarios de los medios de comunicación de común acuerdo con el gobierno de la república, como fecha para festejar el Día de la Libertad de Expresión. Decidieron que fuera el séptimo día del sexto mes del año porque son los artículos 6 y 7 de la Constitución los que garantizan la libertad de expresión en México. Hagamos de esta fecha un símbolo para los periodistas en México, un día de reclamos para que se respete la libre expresión y la libertad de prensa, así como la seguridad para los periodistas y el castigo para sus agresores. Respeto a la libre expresión, seguridad para los periodistas, sin justicia prevalece la impunidad, el silencio se conoce de los enemigos de la libertad. Pues amigos, hermoso el mensaje y sobre todo aquí que nos despeja por qué este día se celebra el Día del Periodista. Pues a todos mis amigos periodistas, un abrazo, una felicitación y ojalá el gobierno ya les dé esta seguridad que ellos merecen porque es una profesión y una labor muy importante la que ellos hacen de mantenernos informados, de estarnos diciendo precisamente la veracidad de todo lo que está pasando. Pues felicidades, ya habrá oportunidad en algún momento de irnos a festejar. Sabemos que este año todos los festejos se están posponiendo, pero no importa que se esté con tal de que todos estemos sanos, seguros y sigamos pudiendo disfrutar de estos. A ver, ya se encuentra Rosa conmigo. Hola Rosa. Amiga, ¿me escuchas? Creo que Rosa se fue a seguir preparando el desayuno porque pues ahora como está en casa, tiene que atender a la familia, ¿verdad? Y así lo están haciendo también Lupita que está ahí atendiendo a la familia. De verdad que cuando nosotras las mujeres nos quedamos en casa es estar al pendiente de la pareja, de los hijos, ¿no? Entonces siempre estamos ahí. La mujer como siempre se los he dicho, ¿no? Somos multiactividades, tenemos el montón de cosas que hacer y con todo podemos y en eso están mis amigas. Pero este, ahorita ya ellas ya en un momentito más se conectan conmigo. Retomando ahorita los temas que nos tienen ahorita aquí en Oaxaca muy ocupados, por así decirlo. Es la situación de esta semana que vamos a estar 10 días en total aislamiento, recluidos, por así decirlo. Recuerden no desesperarse, es por nuestro bien, son unos cuantos días, no es para siempre. Yo sé que ahorita nos está pues preocupando mucho la situación económica. Hay mucha gente que lamentablemente se está quedando sin trabajo o que no están ganando lo mismo, ¿no? Porque hubo un recorte de salarios también. Es una situación, sí, hablemoslo con la verdad, complicada, preocupante. Pero yo recuerdo muy bien que en programas pasados la amiga Lupita nos decía, ¿no? Bueno, en dado momento lo económico se recupera, pero la salud, el perder a un ser querido, pues eso no. Y pues algo que siempre nos ha caracterizado a los mexicanos es que siempre nos levantamos, nos ponemos de pie, siempre somos muy luchones. Siempre estamos buscando y encontrando la manera de sobresalir. Entonces yo veo ahora, por ejemplo, que me toca trasladarme a mi centro de trabajo, me toca ver cómo hay gente vendiendo las caretas, las gorras con las caretas, los guantes. O sea, el mexicano siempre encuentra, ¿no? Ya de repente entro al Face y ya me encuentro que ya hacen cubrebocas de diferentes, hasta de personajes. Entonces, ven, ven cómo el mexicano siempre estaba buscando, cómo no nos quedamos sin hacer algo, sin, o sea, hasta de lo malo hemos logrado hacer cosas buenas, ¿no? Y eso es lo que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Cuando hemos tenido catástrofes naturales, no que sea huracanes, terremotos, siempre nos hemos echado la mano, siempre nos hemos ayudado. Y seguramente esta vez va a ser igual, ¿no? De apoyarnos, de salir adelante. Lo hemos visto en el programa pasado, también comentábamos sobre, digo, antepasado, comentábamos sobre los puntos de la Getza. Se les dieron los números de teléfono a los cuales se pueden comunicar. Este, lo pueden, si tienen alguna duda, también lo pueden checar en nuestra página. Ahí se publica lo de los puntos de la Getza, los teléfonos a los cuales ustedes pueden comunicarse para, por si necesitan de esta, así que de este servicio de comida. Pues ahí está. También recuerden que es importante ahorita no estar yendo a visitar a nuestros abuelitos o estar, por ejemplo, si no vivimos con la mamá, el papá, pues evitar ahorita ir, afortunadamente ahorita la tecnología nos da todas estas, este, ventajas, estas herramientas de poder seguir, este, en comunicación. Entonces, no a fuerza, ahorita nos queramos aferrar a ir a verlos, ¿no? O sea, de que, ay, estoy, este, me siento sola, estoy, este, encerrada, entonces aprovecho de ir de visita. No, no es momento tampoco de hacer la visita social, quedémonos en casa. Este, no sé, amigos, si ya estará, veo aquí a Rosa, pero no, no la escucho, no sé si ya está con nosotros. Rosa, ¿me escuchas? No, 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 Rosa sigue preparando el desayuno, entonces dejémosla que siga en sus labores de ama de casa, porque si no, luego vaya a empezar, vayamos a ocasionarse un problema. Entonces, que siga, que siga Rosa preparando el desayuno, ya, ya Lupita nos está haciendo señas de que en un ratito más ya estará con nosotros. Ustedes no, no, este, no se preocupen. Aprovecho, aprovecho para recordarles nuestras, nuestras páginas en Face, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Radio Superación, Recuerden que ahí nos pueden escuchar totalmente en vivo y también ahí pueden recurrir a algún, se suban los programas de todas las, de todos los programas, así que de todos los programas que tiene el Corporativo de Medios de Comunicación, ahí también los pueden ver, ahí los pueden también descargar. También recuerden nuestro correo electrónico que es radiosoperacioncmc.gmail.com y nuestro teléfono en cabina que es 951-688-6981. Por cierto, quiero aprovechar para recordarles que en el programa de salud y nutrición, el día de ayer, el nutriólogo Omar está haciendo una, una rifa, está ahí rifando o regalando unas, unas cositas, bueno, un plan alimenticio me parece, chéquenlo para que se pongan en contacto y puedan ser acreedores a esta, a esta guía que nos está ofreciendo nuestro, nuestro nutriólogo, ¿no? Entonces recuerden amigos, también él nos hacía ayer hincapié en que es muy importante ahorita cuidemos nuestra alimentación porque eso nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico para que no seamos propensos a estarnos, este, enfermando, ¿no? Recuerden que, bueno, que esto tiene que ser siempre también, cuidar nuestra alimentación y también todas estas medidas de higiene que se nos están pidiendo, lavarnos constantemente las manos, no estar, este, saliendo, exponiéndonos, también evitar estar en lugares donde haya mucha gente. Entonces, acuérdense que también esta semana los mercados van a estar cerrando dos días en esta semana. Entonces, ahí en la página del editorial corporativo de medios de comunicación, en el de radio de superación, ahí también nos, este, pueden checar los, los horarios de los, de los mercados para que no, no se sientan así como que, ay, ¿ahora dónde voy a salir a comprar? Y todo eso, pues, este, puedan hacerlo con tiempo. Recuerden también Lupita ahí nos comentaba sobre nuestras, hacer nuestra despensa bunker, que ella le llama así, para, este, que podamos ahí ir recuperando lo que, lo que vamos, este, consumiendo, ¿no? No, también no caer en estas compras de pánico, comprar únicamente lo indispensable, lo necesario, para que todos podamos tener acceso también a los alimentos. Recuerden que si no es necesario ahorita comprar el, como veíamos en un principio, ¿no? Toda una caja, todo un paquete, no, ocupemos lo que vamos a necesitar, programémonos. Las, las mamás, las mamás de casa saben muy bien, eh, qué tiempo les dura, entonces, este, pueden hacer su programación bien. Recuerden no hacer estas compras de pánico para que todos podamos tener acceso a estos alimentos. No, este, no caigamos en esta, en esta locura, ¿eh? Por favor, como se está haciendo. Recuerden que son 10 días, ya vamos a salir, después de esto, les aseguro que, que vamos a salir. Recordarán que el programa pasado, eh, Lupita, ahí nos hacía unas predicciones con su falo de cristal y nos decía, ¿no? Que, que si iba a venir esta, esta temporada difícil, así lo pasó, así lo, yo veo que buenas predicciones tiene la amiga Lupita, que así fue, y entonces, y ella nos decía, hagan su despensa búnker. Ah, no los advirtió Lupita, entonces, hagan caso a todas las predicciones que, que aquí les estamos, este, haciendo, haciendo llegar. También, eh, les quiero, eh, recordar que cada uno de los programas que está haciendo Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, lo estamos haciendo con gente profesional en su, en su, en su ámbito, ¿no? En su, en lo que ellos saben, lo que ellos conocen, lo estamos haciendo con gente muy profesional, muy preparada, muy capacitada, eh, si ustedes tienen, quieren recurrir con la psicóloga, lo pueden hacer, con el nutriólogo, eh, si quieren que Diego los guíe por este camino del arte, también así lo pueden, lo pueden hacer. No, no se sientan, eh, intimidados a que en algún momento nosotros no los vamos a poner en contacto, por supuesto que sí, recuerden nuestras páginas de Face, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Radio Superación, ahí nos pueden mandar un inbox y les contestamos, o bien llamar a nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981. También en este, en nuestro correo electrónico, Radio Superación, cmc, arroba gmail.com, ahí lo pueden, este, pueden enviarnos algún mensajito y por supuesto que los, los ponemos en contacto. Entren a nuestra, a nuestra web que es www.smc.tv y dar clic en el link de, de, de descarga y ahí para que ya nos traigan siempre ahí en, en su celular. Pues bueno amigos, este, vamos a nuestro primer corte y regresamos. Hola amigos, pues ya estamos de, de regreso, ya estoy aquí platicando con, con Rosa. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, muy buen día a todos, felicidades. Hoy es el día de, este, de la libre expresión, de la libertad de expresión. Entonces, un abrazo para todos, para Timonce, para, este, nuestro, todos los, los, los miembros de esta, de esta radio. Hoy empezamos, pues quise conectarme con ustedes para poder vernos, pero pues no, 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 no agarra el sonido. No, es que ya sabemos que, ya sabemos que ahorita estás en tus labores de, de ama de casa y que cuando te quedas ahí, pues que el desayuno, que si ya te paras a servirles el café, que si el pan, ¿no? Pues por eso también, también entendemos. Gracias, gracias. Un abrazo a Lupita también. Sí, Lupita anda, no, Lupita anda igual en su, en sus labores de, de ama de, de casa. Entonces, entendemos, fíjate que le estaba yo comentando a nuestro público del, del programa pasado, en donde Lupita nos hace estas predicciones con su palo de cristal, y donde nos había dicho que teníamos que prepararnos y teníamos que hacer una, una despensa. Lo estoy recordando al público que las predicciones de Lupita son muy acertadas, porque mira lo, mira lo que están, lo que vamos a pasar estos 10 días. ¿Cómo la están viviendo allá en tu comunidad, amiga? Pues con las mismas recomendaciones, insisten en usar el cubrebocos, pero como todo, hay personas que no, no lo llevan a cabo, siguen saliendo a, a otros lugares, pero, este, esperemos que vayan acatando todo esto por el bien de la comunidad, y que si van a lugares que, concurridos, que eviten, ¿no? Eviten el entrado, se protejan más que nada para que esto ya disminuya. Antes, Oaxaca era la ciudad que estaba con menos contagio, y tal parece que estamos ocupando el primer lugar ahorita. Así es, así es, amiga. Allá, allá en tu comunidad, la gente sí de verdad está haciendo todas estas situaciones de, de la despensa. Aquí, por ejemplo, pues tú ya te has enterado de que se van a cerrar los mercados durante unos días. Allá, ¿cómo, cómo la está viviendo el comercio? Tranquilo, algunos comercios se están cerrando por, por espacios de una o dos horas, pero vuelven a abrir, hay unos que están muy permanentes, pero todo tranquilo en ese aspecto. Claro, claro. Oye, ¿y tus niños cómo van? Porque si estuviéramos en temporada normal, por así decirlo, ya se hubiera terminado el ciclo escolar, ¿verdad? Así es. De hecho, ayer nosotros tuvimos nuestro último taller de evaluación con promotores de educación inicial, y ya para cerrar el ciclo escolar. El problema bruto es que no podemos detectar, para hacer la, detectar el avance que tuvieron los niños aquí en presencia, ¿no? Claro. Porque a mí presencial siempre se hace una evaluación a los pequeños y a los papás, a cada fin de ciclo operativos. A mí me parece que es un poquito difícil, porque no vas a poder observar los avances de los niños. Vamos a tener que tomar otras estrategias, y que no creo que nos den muy buenos resultados. Oye, yo ya sabes que siempre por los medios no es lo mismo. Claro, no. Estar por los niños. A lo mejor habrá actividades que sí las podamos hacer vía Zoom, llamada de WhatsApp, bueno, en fin, ¿no? Pero yo creo que no, en este caso de los niños, pues sí a fuerza tienen que ser presencial, definitivamente. Si a veces, amiga, siendo presencial, luego salen como salen, ¿no? No, ahora sí, yo creo que imagina, ¿no? O sea, oye, como dice el meme, no, pues total, que repitan el año escolar, total, yo ya estudié, yo ya pasé, ¿no? Es lo que pasa, y a mí me costó trabajo presentar mi exposición en la evaluación final. Ajá. Imagina, las mamás que no están acostumbradas a estar viviendo, a estar anotando los procesos que tienen los niños. Es muy difícil, ahora lo vamos a hacer a través de unas cartitas con algunos contactos que tengamos en las comunidades, para que, pues, les expresen lo que aprendieron y lo que ellos quisieran aprender. Sí, oye. ¿Te gusta tener un interés sobre la lectura? Fíjate que sí, porque ahorita, bueno, se vienen 10 días aquí, ya no llamamos complicado, ya veamos que va a ser por nuestro bien. También, yo, yo en estos, en esta situación que hemos estado pasando, pues yo no la he vivido tan caótica, por así decirlo, porque yo sí he estado trabajando, y de cierta manera a mí me ha ayudado, pues que ahorita no hay tráfico, que no hay, este, no, hasta voy a, cuando ya todos regresen a su rutina, sí, yo hasta voy a extrañar la, la cuarentena, tú, ¿por qué? Yo, ay, yo ahorita de verdad disfruto tanto mi ciudad así, de verdad, sin tráfico. Les vamos a ir adaptando a esta, a estos cambios. Ay, a mí, pues sí. Van a quedar como un maldito. Pero vete que te digo, bueno, al menos a mí sí me ayudó que la mayoría de la gente estuviera en casita, porque te digo, o sea, híjole, la verdad, disminuyó el tráfico. Y otra cosa que yo doy gracias que haya disminuido durante la cuarentena, es la contaminación auditiva. O sea, de verdad. Pues de eso se va todo, todo, ¿no? Porque también las calles se ven muy limpias. Sí, la verdad, sí, sí, están muy limpias. No hay vacuna, no hay, este... ¿Sabes qué es lo único que sí no ha disminuido? Y yo lo voy a decir porque es algo que yo digo, sí, nos estamos cuidando ahorita del coronavirus y todo esto, y nos espantamos de esta enfermedad. Y hemos vivido por años con una contaminación bárbara, que de verdad, a ver si la gente ya hace conciencia y a lo mejor va a haber gente que me va a odiar por el comentario que voy a hacer. Pero ¿sabes qué es algo que a mí me causa mucho asco y que es una gran contaminación? Las heces de los perros. Hay gente que sale a pasear, saca a pasear a su perro, o lo saca porque lo acostumbró a hacer sus necesidades en la calle. Hay gente que no la recoge, amiga, y eso es una contaminación brutal. Sí, bastante. Comentaban que si a una cuadra hay una... Ahí es, este, los perros, y tú vives, este, a... Pues exactamente a una cuadra de donde está esa contaminación abarca toda la cuadra. Claro. No solo en donde el perro se daña. No, y luego ahorita con la época de calor y lluvia, pues salen las moscas, ¿no? Entonces es increíble ver el mosquerío y que pase, y luego si esa mosca se mete a tu casa y se para a veces en tu comedor, en tus alimentos. O sea, ahí eso es una contaminación que hemos tenido por años, pues, ¿no? Entonces, te digo, sí, nos espantamos del coronavirus y nunca nos hemos puesto a pensar que esa contaminación la hemos tenido siempre. Claro, sí, es eso que se observa, ¿no? O que la gente misma haga conciencia de todo lo que se está ahorita, este, prácticamente limpiando un poco la ciudad. Y ojalá que cuando ya puedan salir, pues, sigan conservando esto, que la ciudad siempre se vea limpia. Claro, claro. Entonces, si te tomas un yogur en la calle, pues, echa tu botecito a tu bolsa, ¿no? Y ya llegas y ya la echas en tu testo o donde esté para su altura. Claro, así debe de ser, te digo, pero ojalá, ojalá hasta cuarentena la gente haya aprendido a ser más limpios, más higiénicos, a estar un poquito más educados, ¿no? Este, oye, y que cuando salga no se les olvide ser educados. Claro. ¿Sabes por qué lo digo? El otro día ya había un poco de más gente en la calle. Y ves que aquí en la ciudad, pues, tenemos el uno por uno, ¿no? Que ya nos quitaron de varias calles y ya nos quitaron los semáforos. Bueno. Pues ya la gente ya se le olvidó respetar el uno por uno, tú. No, es increíble, o sea. O sea, se nos olvido. Eme, como ya no ha salido, se nos olvidó. Sí, de verdad, como ya no sale, ya se les olvidó que es uno por uno, tú. Ya, se echaban otra vez el carro encima. Yo dije, ay, no, por eso nos va como nos va. Dije yo, caray, no entendemos. Sí, pues yo le aplaudo a los que sí lo respetan, porque he coincidido de que cuando voy a atravesar la calle, dejo yo, ¿no?, que pase un carro y hay quienes se paran para que la gente, el peatón, pase. Ah, sí, exacto. Un aplauso para esas personas que sí lo hacen. Sí, sí, a mí también me ha tocado. Sí, sí, sí. Sí. Oye, todavía paramos el tráfico. Todavía, todavía, así que no me voy a sentir tan desanimada a veces. Oye, pero bueno, yo digo que ya... Quiero hacer una recomendación para la lectura de los niños de 0 a 3 años. Claro. Algunos libros que les quieren ayudar. Entonces, tenemos como sugerencias, tenemos los libros de pasta gruesa. Ajá. Los pequeños, ellos son los que, que los papás aprendan que no, los cuentos no necesariamente deben tener letra. Para los pequeños son más con imágenes. Ajá. Exacto. Así ellos pueden leer, ¿no? Pueden leer a través de las imágenes. Entonces, tenemos unos libros que se llaman, los cuentos que se llaman Mi Gran Amigo Imaginario, Paco y Mosa, La Villana, El Mago Martín, Dónde Están Los Animalitos, Buenas Noches, El Pop, Los Colores. Son algunos que puedo recomendar para los niños pequeñitos de 0 a 3 años, Montes. De 0 a 3 años. Oye, pero fíjate que hasta como adulto, de repente es padre ver eso. No, ya cuando estamos grandes y tenemos nuestros libros, hasta extrañamos los dibujitos. Eso es lo que pasa con los mayores, que si no vemos una imagen, no nos llama la atención. Ay, no, sí, la verdad yo sí. Sí, todavía me gusta. Y de repente, bueno, yo que no tengo hijos, pero tengo sobrinos, de repente es padre leerlos y ponerte a ver con ellos sus cuentos, ¿no? Y cómo ellos interpretan y cómo, por ejemplo, de 0 a 3 que no saben leer, luego si se los has leído ya varias veces, ya hasta se lo saben ellos creo que de memoria. Sí, y ya saben una secuencia. Y es lo que siempre hemos dicho, bueno, si el niño está viendo una mariposa y saca un sonido que no, no, que la mariposa no admite, bueno, es su imaginación, es su aprendizaje, le ayuda a estimular el lenguaje y el sistema cognitivo en general. Entonces, no matarles también la imaginación, ¿no? Así es. Porque a veces es un círculo y para ellos es un caballo, ¿no? Es un perro y la mamá a veces le dice, no, no es eso, el perro es así o no. Bueno, los niños a través de eso van a ir aprendiendo, van imaginando, van a, este, forzando el lenguaje. Me enviaron un video que a través de la fotografía hay un bebé de mente y está viendo las imágenes y le hace. Bueno, bueno, bueno. Ay, creo que acabamos de perder a, ya perdimos a Rosa, se nos costó trabajo encontrarla, ya la perdimos. Rosa, amiga, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Ay, estoy. Ay, sí. Sí, nos comentabas, sí, nos comentabas esto de no matarle la imaginación a los niños, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí. Sí, porque te digo que para ellos es un aprendizaje. Ajá. Es un problema. ¿Y Lupita no se pudo conectar? Te digo que Lupita está dando de almorzar y demás, entonces está complicado, creo que la pobre amiga, entre el desayuno, la lavada de ropa, el cuidado del marido, no, pues, ya ven, por eso no me caso. No podría, no podría, no podría yo estar aquí, este, con ustedes, estaría yo atendiendo a mi marido y a mis hijos, entonces, porque mira, amiga, yo debo decir una cosa, ¿no? O sea, sí es muy padre y todo eso, pero eso de luego estar ahí atendiendo los, eso como que no se me da, fíjate. Entonces, yo siento que a mí me gustaría, o sea, yo no podría venir a hacer entre broma y broma porque me iría a desayunar con mi marido, mis hijos, a la casa de la suegra o a la casa de mi mamá, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso. Entonces, pero me gusta más estar con ustedes, a mí. Gracias. Gracias por lo que nos toca. Oiga, me gusta mucho ir a desayunar a tu casa porque me atiendes muy bien, entonces yo ya no lavo trastes ni nada, ¿no? Claro, y es que ahora es que los invitados no tienen por qué lavar los... Ajá, por eso me encanta ir a tu casa, pues, los domingos, ¿no? Pero pues ahora ya decidimos que, que ya cuando venimos a cabina, pues aquí la producción igual no me deja lavar ni una taza. Yo, entonces, pues por eso me vengo a desayunar a la cabina. Eso ya me di cuenta. Ay, sí, 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 calla, ¿no? Me consabe muy bien lo que me gusta, ¿no? Entonces mi café con pan y demás, entonces aquí no nos... Le preguntaba al productor que pasando esto nos tenemos que echar unas empanadas bien ricas de amarillo y de verde. Fíjate que nos vamos a ir en... Ya ves que nosotras acostumbramos de repente irnos a desayunar a alguna población, nos vamos que al mercado de Tlacolú, la que a Xochitl, la que a Etra, pues así nos vamos nosotros, ¿no? Entonces yo le estábamos diciendo el otro día al productor que teníamos que hacer eso, que cuando nosotras nos vamos a desayunar, pues tendremos que irnos con cámaras y micrófono, porque pues ya extrañamos irnos a nuestras empanadas, a nuestra carne asada que nos hacen ahí. Y luego, como acabando de esto, pues recorremos el parquecito de la población o nos vamos a comprar que la... Siempre regresamos con alguna artesanía o algo, o una blusita, una bolsa. Sí, entonces, les decía yo, nos vamos a tener que ir así porque ya estamos extrañando esto, pues, ¿no? Yo creo que este... Sí, le hay que hacer un cubrebocas con un duplicio. Para la comida. Para la comida. Sí. Ay, ¿no sabes yo qué extraño mucho tomar cuando íbamos allá a Ocotlán y todo esto? El chocolate Atole. Ay, que es riquísimo. Sí, sí. Sí, ya también yo lo puedo preparar. Ay, pues ya, entonces nos vamos a la próxima a tu casa, amiga, porque yo ya extraño todo, todo esto. ¿No? Por ahí diles que no todo lo hace mi suegra. ¡Ah! Oye, por cierto, ¿eh? No todo lo hace mi suegra, diles, porque luego ya ves qué andan diciendo. Amiga, de ti no van a hablar, ¿eh? De ti no van a hablar, ¿no? No, ya saben que yo, este... Pues que yo no los invito, pero que yo lo hago copero. Oye, que yo no cocino, pero yo lo hago copero. No, no... Oye, pero todo lo que pones en tu estado es muy asociable. Te voy a decir... Ahora sí que aquí entre nos, amiga. ¿Ya ves que nadie nos está escuchando? Te voy a decir qué andan con mis estados. Sí, sí, no, no. ¿Sabes qué onda con mis estados? Porque siempre me comentas eso. Me los invitan, me los mandan. ¿Qué onda con mis estados? Bueno... Yo estoy diciendo, ay, qué rico yo a dieta. Ya ves que dicen que se conquista por el estómago. Entonces, saben muy bien que me gusta comer, entonces, pues, siempre me mantienen bien alimentada. Y yo veo algo que te levantas muy temprano y preparas tus antojos. Siento decepcionarte, querida amiga, pero no es así. Todo me lo invitan y me lo mandan. Rara vez, rara vez, así, ¿no? Rara vez. Si de repente yo hago algo y igual le tomo la fotito y la subo a mis estados, ¿no? Pero, este, por lo regular, afortunadamente, gracias a Dios, me mantienen bien consentida. De eso no me puedo, no me puedo quitar. Y no me quejo de nada tampoco. Eso es importante. Sí. Sí, 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 amiga. Sí, amiga. Pues sí, amiga. Oye, ¿sabes qué le pasó con Lupita? ¿Qué le pasó a Lupita? Ay, casi. ¿Qué le pasó a Lupita? No sé. ¿Por qué no se pudo comer? ¿Qué le pasó a Lupita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Y no ha podido. Yo pienso que le robaron el faro de cristal. Ay, sí, lo anda buscando. Como desesperada. Pero le dijimos que lo cuidara, que lo... Pero fíjate que resultó muy... Sí o no, amiga. Resultó muy cierto lo que nos dijo la Lupe. La Lupe, ¿no? Sí, resultó muy cierto lo que nos dijo el... Oye, en todos los aspectos. A mí también me resultó, por cierto. Por cierto, déjame te cuento. Que sí resultó lo que dijo. Si lo han notado, ¿verdad? ¿Y cuándo vive? ¿Eh? ¿Y cuándo vive? No, no hablemos de medidas. No, pero sí, sí, sí resultó muy cierto lo que dijo de nuestro estado, de que tenemos que hacer la despensa tipo búnker. Y, este... ¿Sí? Y sí, este... Si nos... La verdad, sí nos ayudó. ¿Me conoces de lo que mandaron? ¿Mandé? Y por eso se lo robaron. Sí, exacto. Yo creo que eso se lo robaron porque... Pero eso, fíjate que nada más es una herramienta de nuestra amiga porque ella hace sus predicciones porque ella es así. O sea, es un don que ella ya tiene, pues, no es una... Sí, sí, sí. Entonces, el palo de cristal además era una herramienta, ¿no? Y, este... Pero ella, ella ya lo trae... O sea, ya lo trae que no nos podemos ir sin que ella nos haga sus predicciones. Hola, amiga Lupita. Hola, buenos días, Monse, Rosa, Merlín. ¿Cómo están? Felices de tenerte. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos y te vemos. Saludos, besos, feliz domingo. Espero que su domingo vaya hermoso, vaya maravilloso. Y, bueno, aquí ya estamos para platicar. ¿Cómo les fue esta semana? Pues, fíjate que estamos aquí comentando con Rosa lo que tú nos dijiste, las predicciones que nos dijiste la semana pasada resultaron ciertas, ¿no? Para el Estado y para mí. ¡Órale! ¿Ya apareció el hombre? Ya apareció. Bueno, hay que cultivar esa relación, ahí es, solo hay que cultivarla. Y, como él es muy apasionado, irle dando a cucharaditas la pasión, porque si no, se desborda el hombre. ¡Claro, claro! Poquito, porque es bendito. ¡Pero, dile! Oye, apasionado él y apasionada yo, ¿a dónde vamos a ir? No, bueno. Lo bueno, lo bueno del caso es que con la pasión y el amor las defensas sube, así es que el coronavirus a ti y a él le van a hacer los mandatos. Claro, claro, claro. Por eso es que ando aquí, y por eso es que a mí me mandan a la cabina. ¡Claro, que salga la Monse! ¡Que salga Monse! Ella tiene ahorita el escudo protector. ¡Sí! Oye, si no he salido de otra manera, pues que salga por lo menos a hacer el programa. Oye, y las que estamos casadas, ya sí como que ese escudo ya no está tan fuerte. Oye, bueno. ¡Bueno, bueno! Fíjense que me estaba urgiendo conectarme porque durante la semana la audiencia pidió predicciones personales. Así es. Entonces, híjole, la verdad es que esta semana como que el futuro no estaba tan claro, todas las fuerzas de predicción no se presentaban, pero al final sí. Y tengo las predicciones. Nos pidieron predicciones la señora Tera Ricardes, la señora Vilma, el amigo Sirino, Tera Ricardes de allá de Ixtepec, Vilma de Salina Cruz, Sirino de Atzompa, Daniel que es de mi pueblo, de Totolapa. Y, ¿qué más me faltó aquí? Nada más, nada más, eso nos pidieron. Entonces, voy a hacer las predicciones. ¿Cuándo hay una sesión? ¿Cómo? ¿Ya vas a empezar a cobrar la sesión? Ah, no, claro, espérate, ¿ya checaste que haya caído primero el depósito? Ah, es que les dije que en tiempo de coronavirus van a ser gratis. Ah, bueno, perfecto, es la promoción, ya después ya se cobran. Más estos 10 días, estos 10 días de aislamiento voluntario, no, no les podemos cobrar. Claro, claro. Hay que ser, hay que ser, este, sensibles con, sí, solidarios. Ya después que pase, digo, los 10 días de, de, de este aislamiento voluntario, empezaron ayer, 6, y terminan el 15, ¿no? Ya después de ahí, vamos a, 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 sí, a primero recibir el depósito, por supuesto, ¿no? Claro. Claro. Entonces, tú me dices, Monse, tú me dices, tú me dices si ya empiezo con las predicciones de las personas, o hago la predicción en general, porque también traigo una predicción en general, no sé, tú dime. ¿Por qué, por qué no mejor haces primero las de las personas y cerramos con la predicción general? Como, usted me diga, Monse. Bueno, vamos primero. ¿Quién para mí? Ah, no, tú, ¿cómo eres de casa al último, amiga? Las de Rosa no las saqué, ¿a poco también me pidió? Sí, bien. No, apenas, esa Rosa no puede ver que uno pida algo, porque también ella ya quiere. Permíteme, Rosa, te voy a anotar, porque aquí no te tengo anotada. ¿Se han ganado? Ya, ya te anoté. Ya, ya estás anotada. Pero hasta el próximo domingo estarán las tuyas, Rosa. Sí, esto tarda, no es cualquier cosa. Bueno, vamos. Adelante. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con Teresita Ricardo. Aquí a Teresita le sale algo muy bonito, le sale que su esencia es ser suave como el viento. Se refleja en el palo de cristal eso, la imagen del viento. Entonces nos dice que ella tiene en este momento que ser suave, como el viento que entra en nuestros pulmones, el aire. Dice, si viene un arrabal fuerte y nos golpea, nos puede ahogar. Entonces el viento en su naturaleza gana más siendo suave porque entra de manera bonita a todos lados donde quiere entrar al alma, dice, de las personas, ¿no? Entonces le dicta aquí disciplina, le dicta éxito a través de la subordinación. En estos momentos no es tiempo de mandar, dice, que es tiempo de subordinación, que también es tiempo de detectar ahí a un hombre prominente, dice, que tiene, prominente y eminente que tiene al lado, que lo detecte, que tiene ahorita muchísimo trabajo en sus empresas y que ella tiene que subordinarse para apoyar en eso. También dice que las palabras para ella son subordinación, docilidad, ser suave y dice que ella siempre, ese es su naturaleza, ser suave. Entonces, que así la siga porque ahí está el éxito. Eso es para Teresita. Es una predicción real que le hice ayer y que está muy bonita y que, bueno, para mí sería muy difícil ser suave, dócil y subordinada, pero dice que de ella... Sí, no se lo daría, amiga. Sí, creo que eso sí sería un reto para mí. Pero en el caso de Teresita, dice que esa es su naturaleza y que así sea, suave, ¿no? Suavidad, docilidad. Y ahora para la señora Vilma, híjole, híjole, el de Vilma. Dice que hay un ir y venir en su vida total, constante, así, fuerte, demasiadísimo, como así, como ahorita, mira, así, 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 ir y venir, y fuerte, y movilidad, mira, 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 ¿no? Así, así, demasiada movilidad, demasiado. Pero que se requiere, ella lo que requiere es constancia, mutación, adaptabilidad al tiempo. El tiempo es muy cambiante, ¿no? Entonces, la imagen que se refleja aquí es de una persona que a través de las estaciones del año, que son muy cambiantes, ella no tiene que serlo como las estaciones del año, ella tiene que ser firme en su dirección, tiene que ser firme en su ley interna. Es decir, aunque sea primavera y aunque sea invierno y aunque sea otoño y sea verano y estén cayendo tormentas afuera de ti, tú te tienes que mantener en tu ley interna, en tu ley moral firme y dirigirte siempre hacia el mismo puerto. Entonces, aquí la clave para BIMA es constancia, duración, no solo en el trabajo, también en tus relaciones personales y sentimentales, o sea, de pareja y de amigos. Y la otra cosa fuerte es desaparecer remordimientos. Atrás los remordimientos, perdónate lo que haya sido, desaparecer remordimientos y tienes que seguirle. Esa es la imagen para BIMA, estabilidad, permanencia, durabilidad, estarte quieta un rato pues, BIMA, haz caso. Claro, claro. Bueno, esas son las predicciones, las de Cirino y Daniela las vamos a hacer la siguiente semana, porque si no voy a llevar todo el programa porque en esos dos les salió muy complicada su vida. Así que ya saben, tienen una vida complicada, en pocas palabras, ¿no? Muy complicada su vida de Cirino y de Daniel, pero ya el otro domingo les damos predicciones. El próximo domingo que estén al pendiente es porque vamos a entrar con las predicciones de ellos directamente, ¿no? Lupita, ¿qué nos espera a nosotros los oaxaqueños? Bueno, híjole, aquí nos, habíamos dicho la semana pasada de 15 días de ascenso, de cifras, así van a seguir, ahorita estamos a 7 de junio, de aquí a 12 días todavía hay ascenso, 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 pero después de esos 12 días empezamos a ver ya alguna luz en estabilizar las cifras y ya de ahí vamos a empezar a descender. Veo a la gente ahora sí obedeciendo, veo a la gente obedeciendo de a de veras, veo a la gente sí con la necesidad de salir, pero también con la conciencia plena de quedarse en casa. Ahora sí los veo haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades y veo también que estos días le van a servir a Oaxaca para, para encontrarse espiritualmente a muchas personas. Le sirven a Oaxaca como, como una tregua con el medio ambiente, como una tregua, ya ves que Oaxaca es tan complejo políticamente y socialmente. Entonces veo, veo a los funcionarios de la general de gobierno, ahora sí descansando un poquito, veo ahí como van a tener un poquito de paz estos días y eso es bueno para Oaxaca que es tan, tan, como podemos decirlo, tan agitado, ¿no? Cada día hay una protesta, cada día hay una, hay un problema, entonces estos, estos 10 días están más tranquilos y eso va a servir para que cada uno de nosotros haga contacto con nosotros mismos, con nuestra esencia y nos va a curar de muchas cosas y también el medio ambiente se va a curar como lo hemos visto, digo, esa, esa es, no, no es una predicción tan difícil de hacer como lo hemos visto en muchos otros lugares, es, es, el medio ambiente va a curarse un poquito en estos 10 días y después de estos 10 días veo mucho, estos, perdón, estos, después de los 12 días de ascenso y que empieza a decrecer las cifras de mortalidad y de contagio, veo ya en el marco de 20 días mucho trabajo para la gente, felicidad, reactivación y eso es lo que ve, lo que se ve en el palo de cristal. Pues muy bien, porque, y sí, así que Rosa, ya escuchaste, tú entras igual para la próxima semana, para que no te apuntas antes, ¿verdad? Y hagamos caso, amigos, a lo que se nos está indicando, por favor, seamos obedientes por nosotros, por los seres que queremos y aquí vamos a seguir estando, llevándoles a ustedes las noticias, las cifras y todo lo que se nos dice por parte de, del gobierno. Amiga Lupita, ¿algún mensaje que quieras enviarle a nuestro público? Sí, ahora sí tengo una, una llamada de auxilio, Montse, fíjate que, no, ya les he contado que estamos haciendo los puntos de la guetza, ¿no? Sí, es, ajá. Bueno, la vez pasada les pedía yo que nos ayudaran a contactar gente que lo necesitara, ahora no sobra gente que lo necesita, ya no damos con el número de gente que necesita comida caliente en sus hogares, quiero decirle a la gente que estuvimos valorando los del convive de la primera etapa, los choferes unidos, los carnales unidos, y aquí tu servidora, si en estos 10 días de aislamiento íbamos a parar los puntos de la guetza, llegamos a la conclusión de que no, no los vamos a parar porque la necesidad de la gente va en aumento, cada día recibimos más llamadas, y aunque en la convocatoria decía específicamente que ya hace 15 días se cerró el número de personas a beneficiar, pues siguen hablando. Entonces nos dimos cuenta que es, pues, equivalente la proporción de la subida en aumento, la subida, perdón, estrepitosa de los contagios y de las muertes es lo mismo en cuestiones de la economía, igual la pobreza está aumentando y la necesidad está aumentando. Entonces, antes, fíjense, hace un mes, hace dos meses que iniciamos con esto, hace dos meses yo le hablaba a la gente para donar y todo el mundo me decía, sí amiga, va, el guiso para 110 personas, el guiso para 200 personas, el guiso para 100, y ahorita ha estado bastante complicado, o sea, no digo que no hemos encontrado, la verdad es que gracias a Dios ya tenemos cubierta toda la semana que sigue, solamente nos faltó, nos falta un padrino para el día 9, nada más, para el día 12, o sea, dos padrinos de la siguiente semana, para el martes y para el viernes, que tampoco es problema porque en dados no encontrarlos nosotros le entramos al quite, ¿no? Pero sí les quiero pedir que nos ayuden para la semana del 14 de junio, 15 de junio, 16 de junio, 17 de junio y 18, es decir, la semana del 14 al 18 para todos los que nos están viendo, Monse, y te voy a pedir tú que tienes tanta influencia en la audiencia y con tus otros programas, que nos puedas apoyar para solicitar padrinos del 14 al 18 para un guiso de 100 personas, ¿cómo funciona esto? El padrino o la madrina llevan el guiso a la casa de, en esa semana última, porque con esa semana vamos a cerrar ya los puntos de la Guetza, es a la casa de la compañera Leslie, que es en la primera etapa, Leslie Méndez, y entonces llevan el guiso, lo entregan en la puerta de la casa de ella, y ya, si muchos se toman una foto entregando el guiso, los padrinos y madrinas se van, hay algunos que quieren quedarse a servir, también lo pueden hacer, pero nosotros ya, ahorita lo que queremos es evitar tanto contacto, es casi cero contacto, ¿no? Entonces, me entregan el guiso, yo cierro la puerta de mi casa, en bolso, en vaso, hacemos las rutas, son seis rutas por la ciudad, hacemos las canastas o las cajitas con esas porciones para las familias, y ya llegan las motos de dos ruedas, taxi, mototaxis, a la puerta de la casa, entregamos a cada compañero que ya conoce su ruta, ahora ya se la saben, entregamos la canasta y ellos se van a entregar a casa de la gente, con careta, guantes y cubrebocas. Así es como lo estamos haciendo, de cero contacto. Y, pues, bueno, el guiso es para 110 personas, hay guisos tan sencillos como una salsa de huevo, salsa de chicharrón, hasta, por ejemplo, nuestro Edil Capitalino, con el que, pues, donó 3 mil pesos para un guiso, una salsita de huevo de chicharrón sale con 1.600 pesos, pero, pues, hay gente que puede, que nos ha mandado 3 mil, hasta eso nos ha mandado para un guiso, y de ahí, pues, sale un buen guiso, un caldo de pollo, por ejemplo, con verduras, algo así, ¿no? Pueden hacer el guiso y algunos dicen, híjole, pero es que yo no estoy preparada para preparar este, pues, ese formato tan amplio de comensales, ¿no? 110, 120. Entonces, les pedimos que nos compren los insumos y lo mismo, lo vayan a dejar o nosotros los vamos a recoger a donde nos digan. Y nosotros preparamos el guiso, nos unimos los organizadores y lo preparamos. Este, o algunos, por ejemplo, el día de mañana, un migrante, Raúl Roque, que aparte es mi amigo, le mando un saludo hasta Canadá. Él, Raúl Roque, nos mandó dinero y ya, pues, nosotros vamos, lo sacamos y con eso compramos y preparamos, ¿no? Pero en estas semanas que vienen, ojalá que sea el guiso ya preparado, por lo que comento, ¿no? Es, este, más, como más vueltas y todo, pero si en el caso de que no se pueda, es bien recibidos los insumos y es bien recibido el dinero para sacar la última semana, que, repito, es del 14 al 18 de junio. Correcto. Pues, Lupita, claro que vamos a estar en los diferentes programas y en nuestras páginas de Face, de Editorial Corporativo y de Radio Superación. Vamos a estar poniendo esta información para que la gente que se quiera anotar, quiera ayudar, pues lo haga. Ya también vamos a publicar ahí, este, los teléfonos que nos habías hecho favor de proporcionarnos, por supuesto. Gracias. Y la gente que quiera ayudar en estos momentos, de verdad se les va a agradecer mucho. Hay mucho que hacer por nuestro prójimo y así lo estamos haciendo. Rosa, ¿algún comentario para ya despedirte de nuestro público? Sí, este momento, pues, para la misma que quieras con el oxígeno, y te pate de menos salir de casa si no es necesario, ya que así evitaremos más contagios y que ya podemos ver el semáforo verde en la ciudad. Claro, claro. Pues, amigas, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí compartiendo un poco de, pues, de llevarles al público un poco de un buen momento de nuestras pláticas que normalmente tenemos nosotras los domingos. Aprovechamos también, pues, para seguir enviando y felicitaciones a nuestro querido amigo productor, el licenciado Cornelio Merlin Cruz, y a todos los periodistas que conforman el equipo de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Hoy en su día ya habrá la posibilidad de que festejemos, como les comenté, todos los festejos se están posponiendo, pero, o sea, ha sido por nuestro bien. Y es mejor ahorita quedarnos en casa, seguirnos cuidando por nosotros, por los seres que queremos. Recuerden que nos pueden escuchar totalmente en vivo con nuestras páginas de Radio Superación y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Allí hay una pestañita que los lleva a escucharnos totalmente en vivo. Ya más tarde también pueden ver nuestros videos publicados. También les recuerdo nuestro correo electrónico, es el radiosuperacioncmc.com y nuestro teléfono en cabina para aquellos que quieran apuntarse como padrinos en los puntos de la guetza, es el 951-688-6981. Pues amigos, me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes esta mañana. Recuerden seguir todas las recomendaciones que se nos están haciendo. Recuerden también ahí en nuestras páginas está publicado el calendario de cómo van a estar trabajando nuestros mercados. y por favor cuídense, queremos seguirnos viendo, queremos seguir estar en contacto y nos vemos y escuchamos el próximo domingo. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Cuídense mucho. Tú también, Rosa, cuídate. Gracias, Monti, gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó Medios de Comuna Medios de Comunicación Cadés Casar Traducido de Ohr